¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo sobre experiencias que he vivido en Costa Rica, otras en México y de algunas otras cosas. El día de hoy me pidieron que hiciera una reacción a una canción que se llama El corrido de Juanito. No la he escuchado, voy a escucharla por primera vez, entonces vamos a ver qué dice porque realmente no sé y pues luego les voy a dar mis comentarios sobre la canción. Sé que a algunos no les gustan las reacciones, pero estuve haciendo una encuesta y pues a muchos también de los que me ven en el canal pues sí les gusta, entonces voy a estar metiendo algunas reacciones porque realmente sé que a algunos sí les agrada. Normalmente no soy muy sentimental, digámoslo así, no solo quien me conoce sabe que no soy sentimental, soy bastante fuerte, pero realmente está fuerte lo que dice la canción. No había escuchado la letra y la verdad, híjole. Yo creo que todos los que vivimos lejos de nuestra patria por la razón que sea, sabemos lo difícil que es empezar desde cero, sabemos lo difícil que es empezar desde cero, construir un patrimonio. Realmente arrancamos de la nada, nos levantamos del aire y trabajamos muy duro por lograr lo que hemos soñado porque al final del día pues es para mejorar, no es para avanzar y yo creo que todas las personas que han emigrado a Estados Unidos son valientes porque dejaron atrás a sus familias principalmente porque necesitaban trabajar y ganar más dinero para poderles ayudar y creo que eso habla muy bien de su espíritu trabajador y esforzado. Habla mucho de pues de cómo a veces somos tratados los migrantes. Créanme, no solo en Estados Unidos pasa eso, eso pasa en todos los lugares del mundo, eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa aquí con los centroamericanos, eso pasa en Sudamérica con los centroamericanos. Realmente es bien difícil cuando la gente no entiende el que haces todo lo posible por adaptarte a una cultura, por conocer y por aprender y muchas veces creo que la gente a veces es muy dura y juzgan, solamente señalan y juzgan a los demás y no saben qué es lo que hay detrás, no entienden y no conocen qué es lo que ha pasado detrás de toda la historia de esa persona para poder estar ahí. Yo creo que todos los, disculpen ustedes, yo creo que todos los migrantes que están en cualquier país trabajando para poder desarrollarse, para poder ayudar a su familia y poder crecer, merecen respeto, merecen admiración y merecen cariño y merecen que los que estamos ahí, los que ya estamos ahí, los que ya nos organizamos, los que ya aprendimos, les ayudemos para que se puedan organizar y para que puedan crecer. Realmente es muy triste porque normalmente son años los que pasas sin poder ver a tu familia, son de mínimo, te llevas dos años, tres años mínimo sin verlos y es difícil a veces el no estar en navidad, el no estar en un cumpleaños, en no estar en el día de la madre o en el día del padre, es complicado por la razón que sea, porque yo les decía alguna vez que por ejemplo en mi caso personal yo no migré por dinero, yo migré por amor, yo conocí al amor de mi vida por medio de internet y me enamoré y pues me vine a vivir para acá por eso, pero aún así, aunque fue por amor y aunque yo soy muy feliz con... Realmente al final del día pues extrañas a tu familia, extrañas tu casa, extrañas de donde vienes, somos migrantes vivimos, el ser de dos partes, el ser de dos mundos, ahora sí como decía Hannah Montana, somos lo mejor de ambos mundos, al final del día tenemos hijos que pues van a ser de dos culturas y van a tener que aprender de esas dos culturas y que nosotros venimos de ahí y que deben respetar a las dos culturas por igual porque al final del día jamás voy a renegar por ejemplo de donde vengo y yo sé que los mexicanos que viven en Estados Unidos no van a renegar de México porque de ahí vinieron, de ahí salieron y creo que el estar tan lejos y todos los días tener que levantarse tan temprano e ir a trabajar, trabajar tantas horas porque sé que trabajan muchísimas horas, no es tan fácil como decir nada más vámonos y ya empezamos a ganar dólares y no pasa nada, no, ha de ser muchísimo trabajo, cuando uno avanza y se los digo porque yo que pasé de un país de centroamericano pequeñito acá, tenía que levantarme muy temprano, o sea yo no estaba acostumbrada y tuve que acostumbrarme a trabajar desde muy temprano, a trabajar muchas horas y ser fuerte y valiente y a veces, les voy a contar algo que me pasó cuando yo llegué aquí, yo cuando yo llegué aquí obviamente yo no teníamos el dinero suficiente, yo llegué con algo de dinero que tenía ahorrado pero la verdad pues no era un montón y tenía que sobrevivir hasta que consiguiera trabajo y de verdad al principio los meses fueron muy duros porque había veces que solo tenía cereal para comer había veces que podía tener leche para comer con este cereal y a veces solamente comía de cereal porque no tenía otra cosa, mi amor obviamente me ayudaba un poco pero pues tampoco tenía un montón de dinero así que tampoco era como que pudiera mantenerme acá en las lomas en San Luis Potosí y comprarme todo lo que quisiera, no, fueron momentos difíciles, fueron momentos duros, un taco en la noche un taco en el almuerzo porque ustedes saben que es lo más barato para poder comer acá pero de verdad o sea, son cosas que uno pasa, son cosas que uno pasa y que lo hacen hacer más fuerte o sea, lo enseñan a uno a ser más fuerte aprendes a que no todo te lo van a regalar en la vida, aprendes que no todo el mundo es bueno aprendes que no todo el mundo quiere a los extranjeros aprendes que hay gente muy buena, hay gente que te tiende la mano alguna vez por alguna cuestión me quedé fuera de mi casa y no tenía donde dormir y mi vecina muy amablemente me ofreció quedarme en su casa a pesar de que no me conocía de un montón de tiempo, a pesar de que yo era extranjera y la verdad es que yo se lo agradeceré por el resto de mi vida y espero que donde esté pues Dios la bendiga porque la verdad es que no dormí en la calle gracias a ella y fue difícil porque al principio me sentía bien sola, o sea, no tenía a nadie a quien ir o a quien acudir hasta que ya las cosas se fueron normalizando y pues ya mi pareja y yo pudimos formar un hogar ya establecernos, pero realmente antes de eso fue difícil y no había como esa seguridad económica que todo el mundo necesita y que todo el mundo tiene entonces realmente entiendo a todas esas personas que han migrado hacia Estados Unidos y lo duro que ha de ser un familiar de acá, de mi familia política de alguna vez atravesó el desierto y las historias que me han contado sobre eso sé que ha de ser terrible y sé que pasar por ahí ha de ser de las cosas más difíciles que alguien puede hacer y la verdad es que, híjole, que donde quiera que estén pues tengan las bondades y las bendiciones de Dios que estén bien, que estén mejor que lo que pudieron estar en algún momento y de verdad les deseo pues que con el tiempo todo se vaya normalizando y no solamente para los mexicanos que hayan emigrado a otros países sino también para mis hermanos centroamericanos que ustedes saben que tenemos situaciones bien difíciles en Centroamérica y que han tenido que emigrar para ay, disculpen ustedes, pero es que la verdad estoy, híjole, me da mucha emoción para todos mis hermanos centroamericanos que han tenido que emigrar que han tenido que emigrar para pues ahora sí que para salir adelante y para poder ayudar a sus familias también les deseo toda la fuerza del mundo, todo el valor si se puede, si se puede salir adelante si se puede avanzar es solamente tener mucha fe, mucha fortaleza tener mucho valor y mucha disciplina eso es lo más importante la disciplina para levantarse todos los días e ir a trabajar y es una opinión, como todos mis videos ustedes saben, es una opinión bien personal es simplemente algo que quiero compartir con los demás sigan trabajando, sigan echando ganas no se echen para atrás sé que es triste a veces no ver a las familias en tanto tiempo pero alguien me dijo una vez aquí en México que yo podía ayudarle más a mi familia estando aquí que tal vez estando allá con ellos entonces eso es, así es la vida en la vida tenemos que seguir avanzando y buscando la forma de ayudar a los que amamos y de seguir creciendo nosotros mismos así que les deseo de verdad a todos los migrantes centroamericanos, mexicanos y demás que Dios les dé pues mucha salud para trabajar mucho trabajo, mucha fortaleza y mucho valor para seguir adelante que no se ven por vencidos y pues saben que al final de cuentas no están solos porque somos muchos los que tenemos esos sentimientos los que vivimos esas situaciones así que pues como siempre yo la verdad les agradezco muchísimo todo su apoyo ustedes saben, siempre les agradezco un montón por ver los videos, por comentarlos, por compartirlos recuerden suscribirse por acá en el botón a veces se olvide de hacer los videos y hasta aquí pues esta ha sido mi opinión espero que les haya gustado sobre el video de hoy ya hasta me andan haciendo querer chillar ¿verdad? mostrándome esas canciones se pasan pero bueno, todo bien, todo bien entonces pues nos vemos en un próximo video no quiero que nos quedemos así tristes así que les voy a comentar un poquito si me gustaría como animarnos un poquito no quiero quedar con la lágrima acá les voy a platicar sobre las posadas mexicanas porque estamos muy cerca de navidad y la verdad las posadas de aquí son muy especiales entonces la verdad no tengo la oportunidad de ir a una porque quiero hablarles sobre lo que he visto de las posadas como son y contarles pues todo lo que sea al respecto y todo lo que me gusta y lo que no me gusta y la canción, les voy a cantar la canción Dios pido posada o lo voy a intentar por lo menos así que espero que nos veamos pronto en un próximo video los quiero un montón les mando muchos besos y abrazos a todos de verdad que el espíritu de la navidad los llene de amor desde ya y que estén muy felices con sus familias mucha salud para todos y pues nos vemos pronto adiós